Yo creo que hemos cumplido con nuestro programa de gobierno. Ahora vamos a salir. Un nuevo equipo gobernará a la República Dominicana. Y hay que pedirle a Dios que los ilumine y los ayude para que el progreso que vive la República Dominicana no se detenga. Nosotros, como partido de la liberación dominicana al que pertenezco, haremos una oposición constructiva. Un partido que tiene 16 años gobernando nuestro país, tiene un máster en administración pública, conoce el Estado por dentro y no nos luce a ser una oposición irresponsable. No dije nada, no he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral. No he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas. He respetado el derecho a disentir del gobierno. Gracias a todos por elegirme una segunda vez. Y gracias, porque me voy con la frente en alto. Me voy como entré. Trabajé más de 12 horas al día. Sin un solo día de descanso. Le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo dominicano. Y me voy con la satisfacción del deber cumplido. El expediente de Odebrecht está hoy en una etapa de juicio, con seis imputados acusados, incluyendo un ex ministro y varios ex congresistas. Un expediente, señores, de más de 1.700 pruebas que superó más de 100 incidentes interpuestos por muchos de los mejores abogados penalistas de este país. Y ese ministerio público los ganó todos. Quiera Dios que las nuevas autoridades dispongan el empeño para que este caso pueda llegar a las últimas consecuencias y que un nuevo procurador o procuradora no excluya a cualquiera de los imputados y los libere del proceso. Entonces, en el caso de Odebrecht, ha habido cierta narrativa política de que faltan más personas, de que esta procuraduría ha cerrado líneas de investigación. Eso es tremenda falacia. Una mentira con intención dañosa. Siempre hemos dicho que la investigación sigue abierta. Trabajamos sobre la base de los indicios que recibimos, sin dejar ni una sola persona mencionada en los documentos entregados por Brasil. E investigamos más de 200 personas que podrían haber tenido algún tipo de participación. A Danilo lo llamaron para la toma de posesión. Y me cuenta la gente que le entró una comezón. No sé qué diablo fue, qué es lo que pasó con Mayna. Pero el hijo dijo no, yo no voy a poner la banda. Y mira qué pasó, se embaló, se embaló. El tipo dijo no, yo no voy, yo no voy. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo no, yo no voy, yo no voy. Y es fácil, que te digan tú, hay mimito en la cara con todos los invitados. Y que la gente sepa todas las vainas que te ha robado. Ay, no, no lo dije. Ay, no, no lo dije. No, 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 no. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo no, yo no voy, yo no voy. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo no, yo no voy, yo no voy. No, no, que no. Ay, cae, el COVID, ay, cae, el COVID, ay, cae, el COVID. Le cambian el nombre a Pompeo. Ahora le dicen COVID-19. Pompeo, es a ti que te tiene miedo, es a ti que te tiene miedo. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, 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 sí Ten valor, ten valor. Digo no, yo no voy. No, 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 no. Hola a todos. Los saludo con cariño desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. En unas cuantas horas, los dominicanos se aprestan a recibir un cambio de gobierno. Se va el Partido de la Liberación Dominicana y con él, 20 años de historia agridulce que vivimos los dominicanos. Abandona el solio presidencial el partido que fundara el profesor Juan Bosch. El partido que los dominicanos en su momento vimos como la esperanza de un pueblo que vivió lleno de resentimientos, de amargores y de presión. Vimos en el tiempo una democracia cercenada, siete meses después, con el presidente Juan Bosch. Pero ya los dominicanos traían la amargura de 30 años de dictadura que sometieron al yugo más atroz, a pueblo jamás visto en la historia de Hispanoamérica. Treinta años de dictadura de Trujillo que llenaron el país de odio, de sangre, de muerte y de un patriotismo a media que solamente sentía el grupo que rodeaba la dictadura de Trujillo. A esto le siguieron momentos difíciles, con un triunvirato, con la llegada del profesor Juan Bosch al poder siendo derribado y luego una revolución que llenó de sangre, luto y dolor a los dominicanos. La democracia de nuestro país ha vivido de tumbo a partir de 1966 y así vimos en la historia dominicana morir a una cantidad enorme de nuestros hijos más valiosos. Vimos caer a Manolo y sus muchachos en las manaclas. Ya había caído Juancito Rodríguez, José Antonio, José José Ignacio y una serie de figuras que la historia dominicana registra. Pero también vimos caer a Antonio de la masa y un grupo de gente que se enfrentó a la tiranía de Trujillo. Tiempo más para acá, vimos caer a muchos de los principales héroes de la revolución de abril. Homero Hernández, vimos caer a Capochi, Elio Capochi, vimos caer a Yanbió, vimos caer a Otto, a Min, a Mauri, a Cerón Polanco, a Perdomo Pérez. Entonces, vimos caer muchos compañeros, otros fueron al exilio. Y cuando creíamos que con la llegada de Antonio Guzmán, la República Dominicana tomaría un nuevo derrotero, don Antonio termina suicidándose en pleno palacio. Y los 50 y pico de días que duró Jacobo Bajluta fueron tan efímeros que no nos permitió disfrutar de la capacidad de trabajo que tenía el turco, como le decíamos, los más cercanos. Luego vimos a Salvador Jorge Blanco y cómo terminó. Pero también vimos el gobierno de Hipólito Mejía y cómo terminó. Pero pasamos los 12 años y algo más del doctor Joaquín Balaguer y cómo terminó. De la misma manera que vimos tres periodos de Leonel Fernández, que más que ayudarnos como país, nos hundió como nación y nos empequeñeció de tal forma que nos sumergió en la pobreza más atroz de todos los tiempos vivido por Dominicana. A esto hay que sumarle la llegada de Danilo Medina, que más que venir con un pensamiento renovador ante los errores pasados cometidos, lo que hizo fue hundirnos, entregarnos prácticamente al vecino para que nos destruyera con sus invasiones pasivas. Y más que eso, vimos a un Danilo Medina abrir las puertas de par en par al narcotráfico, a la corrupción y sobre todo a la impunidad. Este 16 de agosto del 2020, después de mucho troteo y de muchos altibajos, los dominicanos llegamos finalmente al cambio con un Luis Abinader, que para muchos es la esperanza dominicana, pero para una gran parte de los dominicanos será más de lo mismo. El tipo dijo, no, yo no voy, yo no voy. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo, no, yo no voy, yo no voy. Y es fácil que te digan tú, hay mi visto en la cara con todos los invitados y que la gente sepa todas las vainas que te ha robado. Ay, no, no, no lo dije, ay, no, no lo dije, no, 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 no. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo, no, yo no voy, yo no voy. El tipo se embaló, se embaló, se embaló. El tipo dijo, no, yo no voy, yo no voy, no, no, que no. Ay, cari, el coi, ay, cari, el coi, ay, cari, el coi. Le cambian el nombre a Pompeo, ahora le dicen COVID-19. Es a ti que te tienen miedo, es a ti que te tienen miedo. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. No quieres papeles, peles, 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 espérame esa plaza, no pa' que te lleguen. Ay, ten valor, ten valor, digo no, yo no voy, no, 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 no. Gracias. Gracias.